Luego de que en días pasados se dio a conocer que el supuesto cierre del CENDI Guadalupe Hinojosa, ubicado en el centro de la capital oaxaqueña, fue por la presencia de un extraño virus conocido como Coxakie. En entrevista para MBM Televisión, la coordinadora de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número uno del estado de Oaxaca, Ana Lilia Rojas Lechuga, comentó que dicho padecimiento ya se había generado en otras escuelas. Es un virus que se transmite a través de las secreciones, como te digo, puede ser que alguien estornude y ahí se esté transmitiendo el padecimiento, sin embargo sí requiere para el control, para prevenir, requiere de medidas higiénicas. ¿Qué es esto? A través del lavado frecuente de manos, a través del uso del gel antibacterial, a través del cloro, lavando y desinfectando los inmuebles que hay en la escuela, lavando los juguetes y ahí cortamos la transmisión. Rojas Lechugas puntualizó que este virus se presenta en niños de nivel preescolar. Los síntomas del Coxakie se hacen visibles como erupciones en la piel, atacando partes como las plantas de los pies, palmas en las manos y dentro de la boca. Por lo general el Coxakie es más común en la época de verano u otoño, aunque la coordinadora expresó que por el cambio brusco del tiempo, el brote se ha propagado en primavera. En años anteriores tuvimos brotes en aproximadamente tres escuelas, ahorita tenemos activos en dos escuelas del área de Oaxaca de Juárez y bueno, se están atendiendo como te comento. Lilia Rojas comentó que cuando los padres de familia detecten el virus dentro de la institución educativa, es necesario recurrir a sector salud para que se haga la verificación al inmueble. Añadió que en caso de que el niño presente los primeros síntomas, no se debe de enviar a la escuela, ya que esto puede generar la propagación del Coxakie. Este es un padecimiento benigno, de todos los padecimientos virales en niños pequeños es un padecimiento benigno, es decir, no nos causa complicaciones mayores, sin embargo, sí está documentado en donde puede haber una posibilidad mínima de que haya una complicación de meningitis, que es una inflamación de las capas que cubren al cerebro, pero es muy raro que se presente, con los cuidados que les acabo de decir, no habría mayor problema ni ninguna complicación. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.